Saludos amigos y amigas de Principalmente. En esta ocasión le traemos un interesante programa con el connotado jurista dominicano Eric Raful. Con él trataremos interesantes asuntos vinculados con la responsabilidad médica. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la Unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Vivo orgulloso de mi país, una patria que vive en mí, como soñó con Pablo Duarte, dominicanos hasta el fin. Somos dominicanos, somos bandera y paz, somos el sentir de muerte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos, somos dominicanos, somos dominicanos, somos bandera y paz, un pueblo soberano, somos el sentir de muerte, tierra de gloria y libertad. ¡Somos dominicanos! ¡Somos dominicanos! ¡Somos dominicanos! Saludos amigos de Principalmente. Principalmente que es un programa que nos hemos trazado la meta de educar y sobre educar sobre el derecho en República Dominicana. Por eso nos esforzamos en presentar abogados con una trayectoria, sobre todo con una trayectoria tanto en su ejercicio profesional como en su ejercicio académico. Hoy nos llenamos de gala principalmente porque contamos con la presencia de un maestro del derecho de República Dominicana. Se trata del doctor Erick Raful, un gran amigo, un hermano y también pudiéramos decir parte de este programa principalmente. Con Erick se puede hablar de cualquier tema del derecho. Es un peso completo de la abogacía dominicana. Con Erick se puede hablar de constitucional, se puede hablar de administrativo, se puede hablar del derecho penal y de las diversas ramas del derecho. Sin embargo, en los últimos años, Erick ha tenido una participación relevante de primer orden en todos los procesos de reformas que se han producido en el país, sobre todo reformas trascendentales. Por ejemplo, para poner un caso, Erick fue de los que más trabajó, el equipo jurídico que más trabajó en la ley de la seguridad social de la República Dominicana. Pero también tuvo un papel protagónico en la ley general de salud. Era de los principales asesores de la Cámara Legislativa para esa época que emprendieron esas reformas que han sido reformas fundamentales en el Estado Dominicano. Pero así también ha participado en casi todas las reformas importantísimas como la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la misma ley de procedimientos constitucionales, en fin, la ley de Cámara de Cuentas. Creo que la ley de CTV también, la Radio Televisión Dominicana, trabajamos Olivo, Rodríguez, Mariel León y yo. De manera que estamos en la presencia, reitero, de un abogado peso completo y que también lo consideramos parte de principalmente. Sin embargo, hoy vamos a hablar con el profesor Raful sobre un tema que él está en un proceso profundo de reflexión y de estudio. Un tema muy interesante, muy importante y que cada día va adquiriendo mucho auge en la República Dominicana que tiene que ver con la responsabilidad médica. Este es un tema que, debido a la dimensión, a la importancia que tiene y que cada día, reitero, compromete más al ciudadano con el médico, un profesional liberal que de una u otra manera juega un rol de primer orden porque tiene que ver con la salud. Que es lo mismo que decir con la vida de la persona y que cada día se requiere de mayor competencia de ese profesional de la medicina, mayores habilidades y sobre todo mayor responsabilidad en términos del ejercicio de esa profesión tan delicada. Pues de este tema y otros vamos a abordar, tal y como lo habíamos anunciado en la presentación, con el profesor Eri Raful. Eri, la verdad que este es tu casa principalmente. Sí, gracias, gracias hermano. Decíamos que este tema de la responsabilidad médica va cada día adquiriendo matices más relevantes en la República Dominicana. Se han presentado diferentes situaciones que de una u otra manera han tenido que ser dilucidadas en los tribunales, sea tanto en el aspecto penal, por una responsabilidad penal, pero también en el aspecto civil, responsabilidad civil. ¿Cómo ha venido evolucionando esta materia en la República Dominicana? ¿Cómo ha sido el abordaje legislativo? Y sobre todo, si se ha producido ya precedentes jurisprudenciales que pudieran tomarse como referente en nuestro país. Sí, bueno, gracias de nuevo. No tiene que decirme que este es mi casa. Y sobre todo, no solamente por ti, sino por los hermanos que están aquí presentes y otros amigos que no están, Olivo, Samo Núñez, que no está presente hoy. Mira, la pregunta que haces, yo quisiera abordarla desde, o sea, llevar de manera combinada un análisis histórico y un análisis fáctico que tiene que ver con la normativa. El histórico es como en la última mitad del siglo pasado, prácticamente el derecho médico, el derecho, las reclamaciones que tenían que ver con el ejercicio de las profesiones de salud, eran muy escasas. Habían casos civiles, demandas, casos penales, todo tipo, y no se podía exhibir una... Eran contadas las jurisprudencias, los casos de cierta relevancia que tuviesen presencia en los tribunales. Y eso, una vez cuando estábamos trabajando la Ley General de Salud, se hizo un evento bastante grande con cerca de 200 y pico de médicos, un seminario. Y recuerdo que el amigo periodista y médico, Julio Jacín, fue el moderador. Y cuando estábamos presentando el proyecto de Ley General de Salud, ya el país, en los 90, a finales del siglo pasado, estamos hablando, me parece, que entre el 99 y el 2001, estaba entrando en el debate profundo de las reformas sanitarias, que se había iniciado ciertamente a principios de los 90 en la Cámara de Diputados, con unos proyectos promovidos por el organismo internacional. En ese debate, recuerdo que don Julio decía, pero que ustedes con estas leyes van a ser los responsables de que los médicos terminen siendo enemigos de los pacientes, porque van a ver en cada paciente un potencial demandante, por regular, por crear las regulaciones. Y yo le decía a él, en el debate que siguió en la conferencia que dimos, había más de 200 médicos ahí, yo le decía a ellos, miren, el tema, y yo estaba ya empezando a manejar muchos casos de ese tipo, el tema no viene por una normativa. Una normativa nunca, y eso lo sabemos todos los que estamos involucrados en el ejercicio, una normativa, a veces una normativa está 10 años prácticamente en desuso, en la medida en que no se sensibilizan los actores sociales, no hay lo que Alain Turem llama un empoderamiento de la ciudadanía respecto de lo que esa norma significa o de la capacidad de usarla. Entonces yo le decía, aquí lo que está generando la demanda médica es la influencia cultural de los países centrales, los 4 millones de dominicanos que están viviendo fuera, que tienen familiares aquí, y que en esa conexión permanente, ah, pero si eso pasa aquí, en una llamada telefónica a Nueva York, ese médico no le pone la mano más nunca a nadie. Aquí le hacen un sub a que yo le explicaba que el verdadero factor que estaba generando un incremento era una toma de conciencia de la ciudadanía por razones culturales de difusión de información con relación a los temas jurídicos. Más aún, decíamos que uno de los elementos centrales de las reformas sanitarias era definir, como se definió por primera vez, lo que es la mala práctica médica. Y lo peor que tenemos, Adamés, es que en el año 2001, cuando sale la Ley General de Salud, después de 5 años de trabajo, viajando, discutiendo, negociando, una ley es un proceso de negociación, logramos una definición de la mala práctica médica, de la responsabilidad médica, y que se queda sujeta, pese a que es una norma, su entrada en vigencia queda sujeta a los reglamentos que al efecto se dicten, que son la elaboración de los famosos protocolos de intervención por una obligación de medios, y sucede que en 13 años no se han hecho los reglamentos de la mala práctica. O sea que hoy en día, ojalá el amigo Julio Jacín esté viendo el programa, esa preocupación que tenía la Ley de Salud, los principios que rigen en puro derecho la mala práctica médica, sigue siendo la responsabilidad civil normal, de la relación contractual, de la famosa sentencia Mercier, que establece que es una relación contractual, y cuando se asume la vía penal, el famoso artículo 319 y 320, el golpe y herida del código Napoleón, increíble, hoy en día una persona se puede condenar, es por el 319 y el 320, a un médico si se asume la vía penal, o por la responsabilidad civil, que es la vía que cada vez se está tomando más, que hay una mayor toma de conciencia de la reacción contractual, entonces, en ese sentido, la normativa avanzó, ahora hay una gran proliferación de demandas, en el Congreso cursa un proyecto de ley, porque precisamente había cuatro empresas que estaban asegurando a los médicos, entonces de esas empresas se han retirado dos o tres, nada más queda una, porque se ha generado un problema, y se está tratando de, igual que ha sucedido en otros países como en Francia, hay un baremo de responsabilidad, que te establece unos límites a la demanda por daños y prejuicios, para controlar lo que es ese tipo de aspectos, pero en términos generales, hay un avance significativo de los usuarios del sistema de justicia, en las reclamaciones que tienen que ver con la relación médico-paciente, ese incremento tiene que ver con un proceso de toma de conciencia, hablábamos antes de empezar el programa de la cantidad de películas y ahora de series que están llenas de casos médicos y de demanda médica y de todo ese tipo de cosas, entonces es una toma de conciencia que lleva a la gente a tener mayor participación, mayor conocimiento, y la actuación de los profesionales está cada vez sujeta más al escrutinio. Este, tú has dicho muy bien que proliferan los casos de responsabilidad médica, ¿podría afirmarse lo mismo de la jurisprudencia? ¿Tú crees que hay un cuerpo jurisprudencial que más o menos haya delineado los aspectos fundamentales de esta responsabilidad? Digamos, de alguna manera ya creando un cuerpo que sirva de parámetro, de orientación para quienes acuden al sistema. Sí, mira, por ejemplo, en los últimos 12 o 14 años hay dos tendencias jurisprudenciales claras que tienen que ver con el ejercicio de la práctica médica. La primera es un poco, ha venido un poco a desligar o a establecer condiciones muy certeras, muy concretas, para vincular a un centro médico en la falta que ha tenido un médico al interior del centro. Porque los médicos del interior del centro tienen relaciones contractuales con el centro médico de diversas naturalezas. Entonces, ya hay una jurisprudencia que se ha venido reiterando que básicamente hace que la carga de la prueba de la relación o de la participación de alguna manera del centro médico en el daño, que básicamente se ha terminado restringiendo a temas como la higiene, en las infecciones, en los lugares donde hay quirófano, donde se producen las operaciones, ese tipo de cosas que son muy inherentes. Pero la falta médica se está un poco desligando en términos de la solidaridad, en términos de responsabilidad civil, de la representación. Esa fue una jurisprudencia que se empezó a asentar. Yo mismo tuve participación en dos casos de esos en la primera década de este siglo. Recientemente, hay una jurisprudencia en materia penal muy interesante de hace menos de un año, no más de un año, que básicamente establece lo que es la necesidad de la gravedad de la falta en la prestación del servicio médico. O sea, una falta leve en el contexto del 319 no llega a generar lo que es la caracterización del tipo penal. O sea, la Suprema acaba de establecer recientemente qué es la falta que se le atribuye al médico. ¿Por qué lo hizo? Y eso lo hizo un poco abrevando de la doctrina y la jurisprudencia. Es que la actuación del médico en la mal praxis, que es un anglicismo, mala práctica o anglicismo, que es el mal praxis, viene, tú tienes que demostrar que el médico no actuó. O sea, el médico no tiene que actuar como el mejor médico, no tiene que actuar como el más capacitado, sino que el médico tiene que actuar en un contexto de pura normalidad. Sino que son elementos que su accional pudo haber sido el accional de cualquier otro médico en este tipo de situación. No tenía por qué prever tales cosas. Entonces, en ese sentido, la jurisprudencia dominicana, el último gran hilo que ha tenido, es obligar a los jueces, o lo que pretende la jurisprudencia, como básicamente trazando la guía a los tribunales inferiores en el ordenamiento, de que al momento de evaluar en términos penales un caso, la falta esté revestida de suficiente gravedad para que se caracterice. Y eso es un tema muy interesante. ¿Tú sabes por qué? Porque hemos abusado los abogados en ejercicio, y yo digo que es una responsabilidad nuestra, de inflar la jurisdicción penal de casos muchas veces que su verdadera naturaleza es contractual, como es en esencia el contrato de prestación de servicio médico. Entonces, creemos que con una acción penal, el médico, por un miedo a una eventual cárcel, va a llegar a un acuerdo, a una transacción más rápido que por un caso civil. Y la realidad es que no es así. Ya yo, por ejemplo, las personas que me recomiendan, salvo que sea un tema muy grave, o sea, normalmente resulta ya más eficiente el proceso en materia civil, es más expedito. Y sobre todo, porque es hasta más fácil tú poder deducir una falta en la responsabilidad civil y tú poder lograr una condena civil que destruir la presunción de inocencia en materia penal. O sea, en materia penal, el camino, la loma que hay que subir es mucho más enjabonada que la que tú tienes que hacer en materia civil para tú lograr una condena. O sea, es más fácil que un juez entienda que debe haber una indemnización por una acción determinada que el juez entiende que una persona debe ir presa por una aportación. Y hay que destruir la presunción. Y ya eso entra en una serie de rigores en términos de una normativa garantista como la que tenemos que hace más cuesta arriba el proceso penal. Eso se ha ido evidenciando en una mayor elección de la vía civil en los casos. Tú notas ya que antes seis, siete de cada diez casos seis iban a la jurisdicción penal. Ahora se ha invertido eso. Ahora de diez casos tú encuentras tres o cuatro en la jurisdicción penal y ya una mayoría cada vez mayor en la vía civil. Erick, eso que tú dijiste ahí en lo último yo precisamente iba a cuestionarte. Es bueno eso que tú cites esa jurisprudencia. Uno de alguna manera pensó en algún momento que quizás la intención del legislador Napoleónico al regular ese tipo penal del artículo 319 no era realmente vamos a decir englobar ese tipo de hechos. Parecería como que de alguna forma la doctrina y bueno y la práctica profesional como tú bien dices sobre todo por esa definición de lo que es la negligencia pero el texto habla de golpes y heridas que causan la muerte. Realmente es difícil englobar la actuación vamos a decir ahí una omisión de un médico al ejercer precisamente eso que tú bien definís como el contrato de prestación de servicios médicos traerlo a lo que es la jurisdicción penal. Me parecería como que quizás el ámbito natural para resolver esos conflictos sería la jurisdicción civil. Tú bien citas que vamos a decir un ordenamiento que no ha avanzado quizás como en otras latitudes pero vamos a decir sería necesaria la intervención penal o con la jurisdicción civil y todo el desarrollo de la responsabilidad civil como ya de hecho lo hemos tenido en la República Dominicana sería suficiente para vamos a decir regular este tipo de cosas o sería quizás importante dentro de lo que es tu perspectiva ya con ese criterio de la gravedad que pudiera ser algo que sirva como un parámetro para definir cuando puede irse el perjudicado por la vida penal o no. ¿Cuál es tu parecer sobre eso? Mira ahí la vida el derecho comparado lo que te va enseñando es que tú no puedes la norma no se puede convertir en un problema para el ejercicio ahora mismo en la forma en que se ha venido desarrollando lo está haciendo y hay una gran preocupación en los médicos yo he sido invitado a varios encuentros con sociedades científicas que tienen que ver con la operación y hay una gran preocupación con el tema de la proliferación de las demandas y lo que pasa es lo que pasa es que la legislación tiene que ser lo suficientemente creativa y abrevar de lo que es la experiencia en otros países con experiencia como la que se está tratando de crear en la Cámara de Diputados de un baremo de responsabilidad donde ya las reclamaciones tengan un curso bastante previsible porque en última instancia los casos que debieran ir a los tribunales en esa materia ya llenos de gravedad deben ser menos deben ser menos porque la ciencia avanza la calificación avanza pero hay un tema como es la cirugía estética que viene desde hace tiempo llenando los tribunales de casos sobre todo los tribunales penales se están llenando de muchos casos en esos temas pero también en otras áreas del derecho se están llenando entonces yo pienso que lo que más conviene es generar un régimen flexible que combine derecho administrativo que combine derecho civil que combine derecho penal en la medida en que valga la pena poder dar una jurisdicción represiva recuerda que la reforma penal que nosotros tuvimos procesar penal lo que trata de sacar del sistema los casos de vagatela o los casos que no tengan suficiente rebate o no haya un gran daño a una gran lesión en la sociedad entonces lo que hay que crear son mecanismos para que las reclamaciones estén debidamente garantizadas y los daños puedan ser cobrados puedan ser resarcidos los daños y perjuicios de una manera razonable y ese es un tema clave para ellos Eri vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo cemento seguiremos sobre este y otros temas de sumo interés y Seguimos amigos en Principalmente, hoy con la presencia del distinguido jurista dominicano, el doctor Erick Raful. Erick, es un tema apasionante y tal y como tú lo explicabas, cada día va creciendo porque es un asunto cultural, porque en otros países como Estados Unidos, donde tenemos más de un millón de dominicanos, la práctica médica está sumamente regulada y las demandas médicas se producen de manera increíble. Son muy abundantes las demandas médicas en Estados Unidos. Sí, pero se ha creado un sistema que el médico no se preocupe, el médico sigue trabajando, la aseguradora, La aseguradora, sí, tiene su seguro por asistencia médica. Hay una figura que también ha ido tomando relevancia dentro de esa práctica médica, que es sobre el consentimiento informado. Qué bueno que lo tocas. Que es importante que tú le desarrolles a los amigos televidentes. ¿En qué consiste el consentimiento informado? Porque uno va a hacerse una cirugía, cualquier ciudadano va a hacerse una cirugía, el médico, antes de proceder con los diferentes procedimientos que le tiene que realizar a ese paciente, le dice, mire, usted tiene que firmarme aquí. Pero aparte del propio paciente, tiene que firmar una persona responsable. La persona, eso generalmente está en un contrato, una letra muy pequeña, muy grande, que duraría una hora leyéndolo. La persona lo que hace es que firma. Ya está asumiendo un consentimiento informado. Que casi se convierte en un contrato de adhesión. Que se convierte prácticamente en un contrato. Explícale a los amigos televidentes en qué consiste eso. Los efectos que eso tendría, ¿no? No, no, mira, esto es increíble. Me alegra mucho, Radame, es brillante el punto que acabas de poner. Sobre todo por un par de anécdotas que te voy a hacer. Que le voy a hacer. Mira, el consentimiento informado es algo tan, tan serio. Y tan grave, porque está prácticamente ligado de manera indisoluble a un derecho fundamental. Que es el derecho a la dignidad y a la información del paciente. El respeto a él como persona. Él tiene derecho, el paciente, a tener una información continuada sobre elección de tratamiento y seguimiento de tratamiento. De proceso. Y eso llega tan lejos hasta el punto de que lo que se procura es que su voluntad, su libre discernimiento, permita perfeccionar el contrato que se está dando para esa asistencia médica. ¿Por qué? Porque lo ha entendido y porque ha libremente optado por ese tratamiento médico. Entonces, fíjate que interesante. Eso que tú decías de firmar algo. Ha sido ya objeto de numerosas sentencias en Europa. Y no solamente de eso, sino de críticas en la medida en que no la firma de un documento, donde están establecidas una serie de condiciones, ha sido ya calificada como prácticamente una imposición en momento de una necesidad o de una disminución emocional del paciente que reduce su nivel de discernimiento al momento de hacer el contrato. Por eso tú muy bien señalabas que con el paciente y yo con una persona autorizada que pueda estar en condición de tomar una decisión en un contexto de una información veraz, adecuada y actualizada. Fíjate bien, fíjate bien qué interesante. La evolución en la práctica médica llevó a que se lograra entender que el consentimiento informado implicaba no solamente proporcionar información, sino garantizar que la persona que recibe la información la ha aprendido, la ha interiorizado, la ha entendido a cabalidad. Eso ha llevado a que en centros médicos, ya de manera rutinaria, en otros países, el consentimiento informado se graba en video, porque grabado en video es que tú puedes demostrar que hubo una interacción entre el médico y el paciente y no una simple firma de un pedazo de papel como condición para que fuera al quirófano o para que asumiera un tratamiento. Y la reacción de la persona. Y para que se vea la interacción, yo he tenido casos donde he tenido que llevar personal de la enfermería que revele que se produjo un debate o una información adecuada respecto del tratamiento que se iba a tomar. Hay una anécdota muy interesante. Yo recuerdo que un fenecido amigo nuestro, el profesor Ricardo Antequera Parili. Yo recuerdo que en una ocasión, hace mucho tiempo, una colección de responsabilidad médica, yo recuerdo que usted, que él te trajo de Venezuela. Él me la regaló. Sí, sí, sí. Él me dijo, Erick, como tú estás bregando con este tema de salud, ya yo no brego más con responsabilidad. Él me regaló su colección. Yo recuerdo. Su colección de responsabilidad médica. Y aquella vez que nos reunimos acá con él. Él me contaba que Venezuela, por cierto, es el país en Sudamérica donde mayor desarrollo tuvo el tema de la responsabilidad médica en los años 70, 60, 70, 80, 90 y después Argentina. Hoy este caso, muerte cerebral en Venezuela. Una persona, una familia con dinero, se reúnen los pacientes, las familiares y los médicos. Era un dineral mantener a la persona con muerte cerebral viva. Y el profesor antes que era parir de impar de cáncer, me cuenta que se llevó a los tribunales el caso. Porque la familia prácticamente, el hospital reno económicamente a la familia. Lo que ha desarrollado ya una especie de derecho a la razonabilidad en los tratamientos para evitar que una familia, oye, una enfermedad terminal, te puede destruir una fortuna en cuestión de dos años. Por lo caro que es, ¿no? Con la muerte cerebral, que es una muerte clínica, los pacientes se reúnen con, perdón, los médicos se reúnen con los familiares de Venezuela y tal vez, bueno, ¿qué queda? Bueno, le dicen, hay muerte cerebral, pero ¿qué esperanza tenemos? Y hoy ahí es donde vino la distorsión de la información. No, él no tiene grandes expectativas de vida. Pero Dios es grande, dijeron los médicos. ¿Eso para qué? La expresión Dios es grande fue considerada, donde había evidencia, me contaba el profesor Antequera, fue considerada como una información que prácticamente lo que llevaba a la familia era llenarla de ilusiones y a mantener el tratamiento que era costosísimo y a tener una persona que ya no tenía posibilidad médica de volver a vivir viva con unos aparatos a un costo altísimo para la familia. El caso fue llevado a tribunales y esa expresión en la relación entre los familiares, porque ya el hombre estaba muerto, y los médicos, la forma en que se le proporcionó la información de que si se le guía ese tratamiento fue considerada por la justicia como inadecuada, como que no fue una información correcta o veraz. Y entonces, ya el consentimiento informado es uno de los temas más apasionantes del derecho médico. Ha evolucionado muchísimo. Y en todos estos eventos que cada rato me invitan, los grupos de médicos, yo les digo, ustedes tienen que garantizar, tienen que garantizar que quede evidencia, no solamente de que se firmó un documento, sino que si no lo pueden micro firmar, porque hoy en día firmar debe ser más cómodo, en vez de guardar hojas de papeles, debe ser más cómodo guardar en una computadora o en una memoria, grabar 20 minutos de una explicación a una persona, eso tú lo puedes grabar y tú lo archivas, y después lo mandas para la nube, como se dice. Y tú tienes eso ahí ya garantizado, tú tienes ahí la información de cómo tú proporcionaste toda la información necesaria o al paciente o a sus familiares para dar el servicio, para cumplir con ese aspecto tan crucial de la ley. Una cuestión que también, digamos, es sumamente interesante dentro del ámbito de la responsabilidad médica, y sobre todo en nuestro medio, en donde por razones legales aparenta existir un régimen distinto es el que tiene que ver con el de la prueba. En materia de responsabilidad civil, quien alega la existencia de un hecho le toca aprobar su existencia, igualmente en el ámbito de la materia penal, en donde incluso la carga tiene una intensidad mayor, le toca a quien acusa en todo caso. Sin embargo, en derechos comparados se ha ido desarrollando modernamente en tendencias completamente distintas. Se habla de cargas probatorias dinámicas, y se habla de que en materia médica, por ejemplo, y en otras materias, no solamente la médica, existe en muchos casos imposibilidad de probar de aquel quien demanda, y que quien está en muchos casos en mejores condiciones de probar es precisamente la parte demandada. Entonces, a mí me gustaría saber tu parecer en torno a qué opinión te merece ese tema en el ámbito del derecho dominicano, en donde en materia civil está reglamentada de otra manera la cuestión, y cuáles son las posibilidades de que pudiese hablarse en un caso dominicano de la posibilidad, digamos, de manejar, de resolver un caso, en base a este criterio novedoso que existe en derechos comparados. Mira, es muy interesante el tema. Nosotros utilizamos hace muchos años un ensayo, un artículo, publicado por un distinguido abogado de Santo Domingo, que ejercía mucha materia de 241. Ahora mismo no recuerdo bien, tengo su rostro pintado ahora mismo en la memoria, ahorita a lo mejor cuando termine el programa voy a acordar de su nombre, donde precisamente él trataba ese tema de la carga dinámica de la prueba y donde te decía, como analizaba una jurisprudencia de Francia y te decía que las reglas básicas de la prueba en materia de responsabilidad civil tendían a trastocarse en la medida que los hechos verificaban que la particular situación de las partes a propósito de los hechos acontecidos colocaba la obligatoriedad de la carga de la prueba en el lado contrario a como se establecía en la responsabilidad civil. Ese ensayo yo lo tengo, porque venía prácticamente a romper una tendencia predominante en la jurisprudencia dominicana y ese ensayo, ese artículo te demostraba muy claramente cómo era necesario que el juez fuese flexible al momento de evaluar esa situación. Es más, de hecho, hay una jurisprudencia alemana que yo he utilizado en varias conferencias donde la carga de la prueba, por ejemplo, un paciente en Alemania logró sacar una copia de un récord médico y había, el médico no la sacó, no lo sacó y la clínica lo perdió, el caso. Esa jurisprudencia establecía, rompiendo el principio de la carga de la prueba establecido en el derecho común, que por la particular situación institucional la clínica era... O sea, todos los actores del sistema, oye que interesante, todos los actores que tuvieran que ver en la reconstrucción de los hechos en busca de la verdad histórica del acontecimiento tenían diversos niveles de responsabilidad y dependiendo del lugar que ocuparan en eso, el mayor grado de responsabilidad se lo atribuía el juez a la clínica. ¿Tú sabes dónde yo conseguí esa jurisprudencia? En una visita que hice a Alemania que no tenía nada que ver con el tema médico, en los años, finales de los años 80, yo ejercía mucho con una firma de abogado de Alemania y cada rato tenía que viajar allá y acompañé al jefe de esa firma, que era abogado de compañía farmacéutica y él fue con esa jurisprudencia. Acompañé una tarde y vamos de viaje y él me dijo, mira, tengo que pararme a dar una charla con un grupo, una clínica pequeña en las afueras de Vizbaden. Y cuando nos paramos ahí, él empezó a hablar, llegaron los médicos, papá. Por cierto, un mensaje gratuito del programa principalmente para todas las médicas. tenían en cuenta esa clínica con abogados especialistas en temas médicos cada tres meses para analizar cómo se estaban llevando los controles internos, las reglas, la reglamentación, que es una especie de entrenamiento permanente para evitar demandas médicas. Bueno, pues, el tema de ese día que yo lo acompañé al doctor Weiler, Edgar Weiler, era que él estaba recomendando archivar en tres sitios distintos los récords médicos por esa jurisprudencia. Archivar en sitios distintos para tener la garantía de que la clínica siempre iba a tener a mano el récord médico. Eri, vamos a aprovechar, vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir con este y otro tema de su momento. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Vivo orgulloso de mi país, una patria que vive en mí, como soñó con Pablo Duarte, dominicanos hasta el fin. Somos dominicanos. Somos dominicanos. Somos bandera y paz. Somos el sentir de muerte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos. Somos dominicanos. Somos bandera y paz. Un pueblo soberano. Somos el sentir de muerte, tierra de gloria y libertad. ¡Somos dominicanos! Erick, muy interesante, todo lo que has abordado. Yo pienso que ha sido muy interesante para nosotros que estamos aquí, pero sobre todo ese público que nos ve, los estudiantes, los abogados, de una práctica que ciertamente se ha desarrollado mucho en los últimos años. Por eso que tú decías al principio de que la cultura del dominicano pues tiende a reclamar sus derechos, etcétera. Y bueno, también las propias regulaciones también porque antes no existía esa ley general de salud que ya le imponen las obligaciones, unos deberes a los centros de salud, etcétera. Pero a partir del 2005 entró en vigor la ley de protección al consumidor. que bueno, ahí han habido muchas controversias sobre todo para establecer lo primero si hay una relación de consumo propiamente dicho, si hay un profesional con una información relevante y hay entonces un consumidor. ¿Puede esto llevarse al ámbito médico? ¿Pueden alegar quienes reciben la prestación de un servicio médico, esa relación de consumo y los derechos que se establecen en esa ley? Mira, yo francamente pienso que no, salvo posiblemente, posiblemente el tema de laboratorio. Salvo el tema de laboratorio que viene siendo tiene que estar vinculado a cerca del 5 o 6% de los casos en un reporte casuístico que circuló en días pasados y que yo tuve el acceso a él. O sea, porque es que la relación de aquella famosa sentencia Mercier, la relación del médico paciente es contractual, es contractual, es una relación contractual y no pienso que pueda caber dentro de ese ámbito. Salvo el tema de los laboratorios ya por la calidad de los insumos o calidad de los insumos, bueno, falso diagnóstico caería ya en una negligencia, en un acto de negligencia ya estaríamos en otro tema, un tipo de falta que también sería ocivil dependiendo de la vía que tú elijas, pero no, pienso particularmente, no creo que pueda caer en ese ámbito. Hay un tema importante que viene sugerido por, me viene a la memoria por el tema que planteaste al inicio de que hay una ley que cursa en el Congreso que tiende a establecer un baremo en la responsabilidad civil. Se ha hablado en muchas ocasiones con respecto a legislaciones distintas, con respecto a la posible constitucionalidad de ese tipo de límites. ¿Cómo podría, digamos, en este esquema, quizás lograrse una fórmula que permita conciliar lo mejor de los dos mundos? Quizás no sea categórico afirmar que porque se establezca un límite automáticamente la norma sea inconstitucional, pero cómo establecer una disposición que permita englobar y distinguir en el ámbito de cualquier caso de responsabilidad médica cuándo un límite puede ser uno y cuándo puede ser otro, cuáles pueden ser los elementos que permitan, digamos, diseñar un sistema como ese, sobre todo a la luz de una decisión de la Corte Interamericana que habla de que las indemnizaciones pueden incluso pronosticar y abarcar lo que ellos denominan el proyecto de vida de una persona. Bueno, mi voz es brillante, siempre ha sido brillante. Ese es el tema, ese es uno de los puntos que tiene más aristas. No te olvides porque tú, pese a que todo el mundo te conoce por tu ejercicio brillante como juez y ahora como abogado en materia penal, tú has incursionado en temas constitucionales muy profundamente y tus escritos están ahí y precisamente tú sabrás que toda norma tiene que estar organizada, constituida en armonía con principios fundamentales que están en lo que llamamos bloque de constitucionalidad y uno de ellos es la razonabilidad. O sea, tú no puedes generar una normativa cuyos resultados sean irrazonables a la luz y que sean tan irrazonables que puedan tornarse inconstitucionales como tú muy bien acabas de señalar y ese es uno de los temas. En Francia, en otros países lo que por lo general se ha planteado a ese respecto es un baremo revisable cada cierto tiempo en función de una serie de factores y a mí me gusta poner o sea, tú te dices bueno, ¿cuáles son los elementos comunes? Bueno, una pérdida de un brazo, una pérdida de un ojo, una pérdida de la visión, una lesión que te postró seis meses, que te postró un año, que te postró dos meses, o sea, por una mala práctica, o sea, todo, hay una serie de, un catálogo de situaciones que pueden perfectamente tener un marco referencial para decir, bueno, esto tiene que tener estos límites para evitar también que por una lesión que saque a alguien del mundo laboral por dos meses pongan 10 millones de pesos de indemnización o por algo que sea curable en determinado tiempo, bueno, y uno de los temas que, que, bueno, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo para dejar ese tema claro, es un tema delicado, la respuesta que se le ha dado en otros países ha sido que sea un baremo revisable y que en él se integren diversos factores por un organismo que en la República Dominicana pudiera ser el Consejo Nacional de Salud o el Consejo Nacional de Seguridad Social. Bien, ahora, el baremo de la proporcionalidad, el principio de la proporcionalidad, de la razonabilidad que tiene que llevar o guiar al juez, me recuerda el caso del accidente aéreo después del 11 de septiembre del 2001, el trágico día de los ataques de la Torre Gemena, hubo hubo un accidente de un avión de América en que venía muchos dominicanos para acá. que cayó en Queens. En Queens, ¿verdad? Exacto. Ahí se apersonaron a mi oficina, me llamaron a una oficina de abogado y me preguntaron ¿cómo es? Vamos a buscar los familiares, estaba firma de abogado en Estados Unidos, esa gente no pierde en un minuto. Entonces, nada, tuvimos de asesores ahí en un, básicamente lo que, lo que uno podía hacer era ser intermediario, de asesores de unos casos. Y cuando vimos, vino la sentencia final. Esas son sentencias, que es lo que yo hablaba ahorita de la responsabilidad de América, un accidente aéreo, donde ya los daños, como la pérdida de la maleta, ya tiene una cuantificación aproximada que lo hace, lo hace rápidamente resoluble el tema. El conflicto se soluciona rápido porque hay unos parámetros que se sabe que por ahí que no vamos. Pero mira qué interesante, en una hilera de asientos, en el lado derecho del avión, en el asiento 18 A, B y C, podían ir tres personas. Y me lo explicaba el abogado americano. Podría ir un señor de 70 años, un muchacho de 40, y una mujer, y una niña de 10. En el otro asiento, pues tú sabes que la indemnización que recibieron esas, los familiares de esas tres personas fue radicalmente distinta. ¿Por qué? Y eso prácticamente ya era un parámetro que la jurisprudencia había definido que la práctica había definido y que la gente lo transaba seguido. ¿Por qué? Muy sencillo. El 70 años está pago. Todos sus hijos son grandes, no tienen que criar muchachos. Estaba retirado y pensionado. Y su muerte le genera una pensión a la mujer. Tu vida, toda vida es única y toda vida tiene un valor incalculable. Pero aquí estamos hablando de las lesiones que te causa, del lucro cesado. Sin embargo, ¿quién es el que más cobró? De los tres. ¿La niña? No. ¿El de los 40? El de los 40 que tiene tres niños de 10, de 8 y de 5 años que esperaban de él para su crecimiento, para que le pagara la escuela y la universidad. La indemnización del de 40 era muy superior al de la niña y al del señor de 70 años. ¿Por qué? Porque el daño proyectado en el tiempo hacia el futuro de esas tres muertes es distinto. Oye, qué interesante. Oye, qué interesante. El daño proyectado en el futuro que la verdadera lesión que va a recibir es distinta. Ese hombre tenía tres muchachos menores de edad que tenían una expectativa de vida para lograr ir a la escuela, a la universidad. un papá en plena etapa productiva. No es lo mismo que el que tiene 70 años que iba en la misma fila o una niña chiquita que no tenía obligaciones en el mundo. Ahí lo que viene es el dolor, se paga el dolor de los padres o del padre superviviente. Entonces, fíjate qué interesante y yo creo que eso está vinculado a preguntas más buenas que tiene un tema que siempre es un tema que tiene que tomarse en cuenta y que tiene que estar en la mente de cada juez y de cada legislador. Bueno, la verdad, Erick, una hora resulta insuficiente para tratar cualquier tema y sobre todo un tema tan apasionante como este y que está tomando tanto auge en República Dominicana y que ya como tú les informas a los amigos televidentes, por lo menos se está haciendo un esfuerzo legislativo tendente a proyectar una situación mucho más compatible con la realidad actual de República Dominicana. Tú sabes que no tengo que decirte que este programa es tuyo, aquí en cualquier momento tú serás emplazado nueva vez para ilustrar a los amigos televidentes principalmente sobre temas que tú manejas con... No tiene que ser por algo así de emplazamiento. No, el emplazamiento o una llamada telefónica o por un email. Muchas gracias. Gracias a ustedes.